¡Suscríbete al canal! Hoy han desalojado la traba por la mañana de forma rastrera porque saben que la traba es pueblo, porque si vienen de otra manera no pueden, nos enfrentamos a un enemigo muy grande y aún así estamos resistiendo dignamente. Por otra parte, seguimos creando movimiento popular con los vecinos y las vecinas de Arganzuela. Nosotros hicimos nuestro movimiento el mes pasado, ellos han hecho este movimiento pero la partida no termina, seguimos jugando con mucha fuerza. Ahora queremos demostrarles que siete años de historia no se tocan, entonces como aquí tampoco podemos hacer mucho, si os apetece, nosotros vamos a coger unos cuantos escombros y los vamos a ir a llevar a la Junta del Distrito, que es donde tienen que estar, en la basura. Muchas gracias a todos y todas. ¡Un desalojo, otra ocupación! ¡Un desalojo, otra ocupación! ¡Un, bien, bien, ministros sociales! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Que viva la lucha! 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 Bueno, hoy pues hemos demostrado que no sale gratis defender los centros sociales, que en los barrios, en Arganzuela, gente de otros barrios, vienen aquí a apoyarnos, nos defendemos entre todos y todas, que esto va creciendo, que el cambio social es imparable, que yo creo que hoy podemos irnos todos y todas a casas contentos antes de que haya cualquier historia rara y que en los siguientes días iremos avisando que tenemos preparadas una serie de acciones y que la traba vive más que nunca, porque ver tanta gente apoyando a la traba nos da mucha fuerza. ¡No vamos a parar! ¡Que viva la gente que lucha y vamos a ganar! ¡Venga, gracias! ¡Vamos, gracias! ¡Vamos, gracias! ¡Vamos, gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.